Salsa con sabor Yo quiero besar tu boca, lo anhelo con ansias locas Deseo abrir tu alma y entrar en tu manantial de ganas Tan suave que son tus labios como plumas de un canario Tu vuelo es como la espuma que brota a rozarte el aire que lo toca Porque Dios te hizo tan bella, eres mujer, eres una estrella Te amo demasiado, quiero a mi lado, púrpura de mi alma, agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella Te amo demasiado, quiero a mi lado, púrpura de mi alma, agua de mi vida Oye que rico mami Quiero tenerte a mi lado, de ti soy enamorado Sabache es tu pelo, sentirlo pronto es lo que yo anhelo Si estar contigo es posible, yo haría hasta lo inadmisible Yo quiero que seas mía, que llegues a ser la dueña de mi vida Porque Dios te hizo tan bella, eres mujer, eres una estrella Te amo demasiado, quiero a mi lado, púrpura de mi alma, agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella Porque Dios te hizo tan bella, es que te amo demasiado Porque Dios te hizo tan bella, porque Dios te hizo tan bella, es que te quiero a mi lado Porque Dios te hizo tan bella, a pesar tus lindos labios quiero Porque Dios te hizo tan bella, es que te amo Porque Dios te hizo tan bella, púrpura de mi alma, y agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella, porque Dios te hizo tan bella, yo quiero sentirte mía Porque Dios te hizo tan bella, quiero llenarte de pasión Porque Dios te hizo tan bella, eres una estrella de amor Porque Dios te hizo tan bella, eres una estrella de amor Solo de amor Continúa el ritmo y sabor mis amigos Cumbia A bailar, a bailar